Patea, patea Vamos Ángela, el balón es tuyo A ver, tenemos a la niña Ángela Con la niña Leo ahí luchando con el balón ¿Cuál es tuyo, Ivana? Esa, esa es Entró en la cancha el tanto montado, señores Vamos, que va a la decisión Vamos Ángela Vamos, Ivana Joana, Joana, Joana Joana, Joana, Joana 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 Vamos Vamos Por estas fiestas de Guayaquil Aquí animando Las mujeres, ya jugarán los varones No te traigo ni más Vamos a ver